El Cantón Calvas es uno de los cantones que tiene una gran producción de materia prima en cuanto a la agricultura y ganadería se refiere. Es por ello que por parte del concejal Bolívar Cueva se está llevando a cabo los estudios correspondientes para la creación de plantas de procesamiento que beneficiarán a los productores de nuestro cantón. Hay tres productos aquí en el Cantón Calvas que producimos en gran cantidad y buena calidad. Mi propuesta ha ido en invertir en consultorías, es decir, estudios para los diseños definitivos de estas plantas de procesos. Primero sería el levantamiento del estudio de mercado de los tres productos, es decir, cuál es la producción anual de maíz, de café y de leche. Con esto vamos a arrancar y ver qué porcentaje se puede hacer, llegar al centro de acopio, a las plantas y procesar. El objetivo de estas tres plantas es, en primer lugar, generar fuentes de empleo. Al momento de la construcción se va a generar fuentes de empleo, al momento que las plantas entren en operación, por lo menos se necesita gente para operar y mantener todas esas plantas. Y el beneficio sería a los usuarios o miembros de las asociaciones, que se les pagaría un precio justo a cada uno de los productos. Esta clase de plantas de procesamiento ya se las habría implementado por parte del MAGAB en otros cantones y se espera que de igual forma se pueda implementar en el nuestro. No es nada nuevo lo que estoy proponiendo, incluso en otros cantones en el año 2003, el MAGAB construyó este tipo de silos, para los maíces fueron ocho silos en la provincia de Loja. Lastimosamente Calva no fue beneficiado, se construyeron los cantones de Paltas, Chaborpamba, Celica, Pindal y Zapotillo, los ocho. Serían varios de los productores los que estarían elaborando y produciendo estas plantas de procesamiento. En cuanto al maíz, es un centro de acopio y también de envasado y de almacenamiento con silos. Y como una segunda etapa planteo que se elabore una planta de balanceados y una planta de harina de maíz para fabricar maíz. Y también a la par un espacio para ensilaje de la planta de maíz poscosecha, es decir, ya el agricultor cosecha la mazorca y esa planta que queda ahí en los terrenos sería cortada, sería traída. Hay picadores que la disminuyen a un tamaño más pequeño y eso se envuelve en funtas y se lo almacena para cualquier tipo de ganado en épocas de verano. Ya tenemos que pensar en darle un valor agregado a todos nuestros productos. Incluso el café, la cáscara de café, también que sería, después de darle el despulpado, se lo puede hacer abonos o algún otro tipo de tratamiento. En cuanto a la leche, también se prevé hacer pasteurización para el fundado y que eso sería lo ideal para este tipo de productos. Estas plantas de procesamiento irán ubicadas de acuerdo a los estudios realizados para de estas formas elaborar su construcción en los lugares donde se tenga mayor producción de estos productos. Lo que también planteó este estudio, que haga un estudio de ubicación, es decir, donde el consultor vea que es una parte central de acopio de todos estos productos. Ejemplo, una parroquia maicera sería Colaisaca, entonces lo ideal sería que el centro de acopio de maíz vaya a la parroquia de Colaisaca para que ahí se acopie toda la producción de maíz. Incluso si se ve que este proyecto es un éxito, se puede replicar también en otras parroquias maiceras. Con cámaras de Edison Tintana, Brian Galván, Telenoticias.